La Universidad de Chicago ha emitido una nueva alerta para conductores de transporte compartido como Uber y Lyft. En esa ocasión, Anabel, pues va dirigido específicamente al vecindario de Humboldt Park. Vamos con Iris Berrios, que nos tiene más. Mi nombre es Norberto Casas, soy chofer de Uber y Lyft. Norberto dice que se une a la lista de conductores de transporte compartido que no se sienten seguros mientras trabajan. Siento un temor, siento un pánico y siento un remordimiento porque tenemos mucho tiempo queriendo pasar a legislación para eliminar los riesgos en el trabajo. La policía de Chicago emitió otra alerta comunitaria dirigida a conductores de transporte compartido luego de que se reportara una serie de robos a estos tipos de choferes en Humboldt Park. El robo más reciente ocurrió en la cuadra 3600 oeste Franklin Boulevard el 14 de enero y dos de los atracos se registraron en la cuadra 500 norte de la avenida Monticello. De acuerdo a la alerta comunitaria, los sospechosos utilizan la aplicación de Uber para solicitar un viaje. Y cuando los conductores llegan a punta de pistola, los asaltan y en dos de los tres asaltos que se dieron precisamente en esta área, las víctimas fueron agredidas físicamente. El mes pasado, dos conductores de Uber fueron asesinados en el vecindario de Austin y a principios de este mes, otro conductor fue baleado en otro intento de robo al oeste de la ciudad. Durante varios meses, el concejal Mike Rodríguez trabaja en una ordenanza que garantice seguridad para los choferes. Necesitamos asegurar que las compañías van a trabajar con la policía si hay un delito contra un conductor. La ordenanza de nosotros va a poner en lugar que hay medidas de seguridad, perfiles falsos van a ser eliminados, nos va a dar un fondo para tener cámaras en nuestros automóviles y también tener más seguridad en el auto en sí. La policía le recomienda a los conductores a que estén en alerta sobre este tipo de delito y que alerten a otros conductores de viajes compartidos. No intente detener o desafiar las demandas de los delincuentes. Preste atención especial a cualquier persona sospechosa que merodee la zona. Asegúrese de que todas las cámaras de vigilancia de su automóvil funcionen y estén grabando. Llame al 911 de inmediato y proporcione una descripción detallada del sospechoso, del auto y de la información de la placa. Iris Berríos, Noticiero Telemundo Chicago.